Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuares TV. Estas son las breves del sector avícola de esta semana. Luego de anunciar que la expectativa de vacunación para la avicultura mexicana pretende en una primera fase abarcar 6 millones de aves, el Senacica informó un primer brote comercial en la producción de Yucatán en una granja en Humán. El total de aves sacrificadas en nuestro país ya asciende a 1.4 millones, mientras en Nuevo León declararon finalizada la cuarentena luego de diversas pruebas negativas. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de Sanidad Animal, entre el 12 de octubre y el 10 de noviembre se reportaron 255 brotes de influenza aviar a nivel mundial, lo que resultó en la pérdida de más de 4.5 millones de aves. El Panorama Agroalimentario 2022 presentado por la Secretaría de Agricultura reportó que durante el año pasado la producción pecuaria mexicana totalizó en más de 24 millones de toneladas, lo que posicionó a nuestro país como el décimo primer generador de estas proteínas a nivel mundial. La FAO proyectó que para finales de este año la producción mundial de productos cárnicos cifrará 360 millones de toneladas, un crecimiento de más del 1% en cuanto al comercio total de proteína animal, 2022 cerrará con una ligera contracción de 0.8% debido al comportamiento en la demanda de China. Luego de algunas semanas de especulación en donde el presidente mexicano López Obrador arremetiera contra el Senacica, finalmente Javier Trujillo, director en jefe del organismo, presentó su renuncia el día miércoles con fecha efectiva al 30 de noviembre. Esto en un escenario en donde la agricultura mexicana reporta siete estados positivos a influenza aviar AH5N1 y más de 1.4 millones de aves sacrificadas. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.